No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor, me das tu amor Oh, oh, oh Tú, tú me das amor Morena mía, voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en la cama Tres, morena mía Un cuarto viene después Cinco tus continentes En las medias faenas de mis medios calientes Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Mi muerte me destroza Toda siempre es boca Muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Me mata, me mata, me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno, suave Bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien 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 Era tan dura como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas de si te quiero Y no lo entiendo, fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Le pido a la luna que alumbre tu vida Dame hace ya tiempo que ya es encendida Que lo que me cuesta querer solo al rato Mejor no te quiero será más barato Pensado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado Mientras rebusco en tu basura No van creciendo los enanos Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Si nuestro amor es un otro fallimento No me lo aprenderé con ti, con él, ni con el vento Porque son estado yo a sollevarte el mento Porque no te compras y ahora no te vendo Tú, bella y triste Tú, me dices de cuánto te lasciai No si puede morir dentro Meantaba sin nadar te 5.30 Meantaba sin nadar te 5.30 Te lo步o con los dedos Y metaba por la muerte 2013 Te en tu momento me watia de lucky Mientras prohibicionizarse Que no se puede morir dentro He morido sensate Gracias por ver el video